Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy vamos a comenzar con la pintura del Volkswagen Bora en los portacalipers Va a ser de color rojo para que resalte con los rines que traigo que son 18 pulgadas rotor Así pues cuando se gira el rin, cuando gira la llanta van a lucir mucho más en color rojo Ya que los traigo en negro y la verdad pues no me agradan para nada Ahorita lo vamos a modificar, ya van a comenzar las modificaciones, se vienen más cosas, quédate en el canal Porque ya no había subido yo contenido del Bora ya que se había dañado un tacón de la máquina Así es que ya lo reemplazamos, ya por fin va a estar de regreso el Volkswagen Bora Sin más, vamos a comenzar Ok amigos, lo primero que vamos a hacer es montar el gato, vamos a alzar el auto Vamos a ponerle las dos torres que ya están por aquí, esta es una y aquí está la otra Vamos a levantar el auto, vamos a quitar primero nuestros birlos de seguridad Más bien no traigo birlos de seguridad, traigo birlos de los normales Vamos a aflojarlos un poquito antes de subir nuestro vehículo, nada más leve Y después ya de que los hayamos aflojado poquito, vamos a subir el auto y ahora sí vamos a quitar los rines Vamos a lavar todos los guardafangos, el auto pues ya se lavó por completo como pueden ver está limpiecito Y pues ya vamos a limpiar todo lo que es nuestro guardafango de las loderas Y también pues obviamente vamos a desinfectar nuestro portacaliper y lo vamos a lavar bien 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 para que se adhiera bien la pintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tenemos de los dos lados levantado el auto Ahora sí ya vamos a quitar nuestros rines, vamos a lavar todos los guardafangos que son estos de aquí Que de verdad están bastante sucios porque ya tenía rato que no lavaba yo el auto De hecho los rines igual se ven bien puercos Y pues ahora sí vamos a desmanchar, a despintar lo que son nuestros portacalipers para comenzar a pintarlos ¡Suscríbete al canal! Bien amigos ya los tenemos desmontados, ya están de ese lado los rines, ahorita los voy a lavar, ahorita se le va a hacer el procedimiento Nada más que está haciendo bastante calor, ahorita vamos a detenernos un poco a que baje un poquito Y si no pues ya le vamos a seguir así, no importa Chequen de ese lado ya tenemos los cuatro rines desmontados Y ahorita los vamos a lavar, ya hicimos aquí la jabonadura Y pues ya vamos a comenzar igual a lavar todos los guardafangos Para que se puedan pintar bien y se adhiera bien la pintura Más que nada a los portacalipers, ¿por qué? Porque con grasa como puedes ver, pues aquí tiene grasa todavía Tiene bastante grasa, entonces no se va a adherir bien la pintura Ya lo tenemos que botar todo eso, le tenemos que botar todo acá Empapelamos y pintamos Ok, wild, wild, look at me now Cheap like an Indian, talking in clouds I'm high as a bitch, I'm talking in clouds I'll treat every night like I run with the eyes I'm super soaked out Showing my love, just throwing my towels They're rocking a Louboutin condom Cause I'm so fucking in style, wow New crib, trash that, drove here Cat back, now knock that pussy out Yeah, that's just a little cat now Hold up, don't be smoking my shit I be smoking that fire She be smoking my dick Be smoking my dick I'm gonna get you Whoa, okay Okay, oh, drink, oh it up More weed, let it up Whoa, they're all you know So, they're hogging the blood Bitch, no down Camps up, hoes down Ass up, nose down Damn, bitch I do it And this the life we chose Workin' all night Girl, I'm never gon' grow Bro, and I'ma do this till I die And I ain't talking shit just cause I'm Smoking, choking, always rolling something I don't need a key to start my car Bitch, I just push a button Did a show ain't got a half a million Spend it like it's nothing Money flowin' ever sober Smoking till I got concussions No discussions Man, I got a condo and got a big crib Down below where my kitchen is If I ain't on the road getting it Then I'm in the hood where my niggas live Did a tour, sold it out Just bought a pound, about to finish it Now all my pots are living in You talk about it, I'm living in I'm living in Get a fucking little bitch I mean, it's a weird Jajajajajaja Woah, oh, oh I can't more drink Throw it up, more weed Roll it fuck, oh they're all you know What's up We're hugging the flood Bitch, slow down Pimps up, nose down Ass up, nose down Damn, bitch I do it Do it, do it, do it And this the life we chose Workin' all night Girl, I never gon' go Listo, ya se lavaron los cuatro guardafangos nada más hay que esperar a que se seque para que no se mezcle la pintura con el agua y así podamos pintar bien nuestros portacalipers bien, ya lavamos los cuatro guardafangos, ya se lavaron los rines únicamente estamos esperando a que el sol haga su trabajo que se sequen los portacalipers y los guardafangos para que no goteen nada de agua y se pueda mezclar con nuestra pintura y se vaya a abrir la pintura y no vaya a funcionar así que vamos a esperarnos unos 15 minutitos a que el sol haga su trabajo está bastante fuerte el sol, así que va a ser algo rápido ok, una vez que ya se haya secado bien, vamos a aplicarle nuestro ácido es este de aquí, así lo puedes pedir, limpiador concentrado para serpentinas lo vamos a bajar la mitad de agua y la mitad del mismo líquido vamos a rociarlo en el portacaliper y con esto vamos a quitar toda la grasa por completo a pesar de que el agua y el jabón hicieron su trabajo, pues no es suficiente tenemos que vertirle esto para que se quite por completo es bastante fuerte este producto, así es que procura usarlo con guantes chequen como ya está haciendo reacción desde la primera pasada vamos a darle otra y chequen, ahorita se va a empezar a poner blanco, blanco el portacaliper y así le vamos a seguir con los demás vean como ya se está corriendo por completo lo blanco, ya se le está quitando lo negro chequen, estaba hasta acá lo negro y ahorita ya se está jalando hacia allá vamos a vertirle un poquito más y vean como actúa ya después de unos 10 a 15 minutos que se haya hecho reacción lo que es el ácido con el caliper, ahora sí le vamos a aventar agua para quitarle los residuos de grasa bien amigos ya se secaron, ya están por completo secos ahora lo que vamos a hacer es aplicarle la pintura pero antes tenemos que empapelar por completo la base y vamos a ponerle un poquito yo creo que más de perla o todavía no sé si los voy a pintar en rojo o en amarillo apenas voy a checar ok una vez que ya empapelamos los cuatro portacalipers ahora sí vamos a poder aventarle la pintura ya la tengo de este lado, la tengo ahí guardada porque acabo de ir por la pintura de hecho ya vieron como le metieron aperlado en color dorado para que se vea un poquito más amarillo ahorita vamos a aplicar ya la pintura desafortunadamente comenzó a llover bastante fuerte y ahorita no vamos a poder pintarlos de hecho estaba el sol bastante bastante fuerte no sé qué pasó, ahorita ya está lloviendo chequen, ya está brisnando y bueno más bien ya está lloviendo bien y pues no podemos pintarlo ahorita vamos a esperar a que pase la lluvia y si no pues ya mañana ahorita vamos a ver qué hacemos ok amigos después de un ratito de que se vino la lluvia ya vamos a poder pintar no está haciendo mucho sol pero por lo menos ya no está lloviendo vamos a darle a este caliper ya está empapelado y pues como pueden ver la pintura es rojo con mucho aperlado con dorado vamos a ver qué tal queda listo ya después de unas tres pasaditas vean cómo va quedando ahorita ya que le pongamos lo que es el ring pues ya va a relucir bastante mejor que como estaba este estaba en color gris y los de enfrente en negro a mí me encanta bastante este color cómo se ve un tipo rojo como amarillizo por el aperlado y bueno pues ahorita les voy a dejar las tomas finales vamos a darle otra mano a cada uno de los portacalipers y pues vamos a montar las llantas y bueno pues ya está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son los cuatro calipers, tienes que lavar los rines, tienes que lavar los guardafangos En este caso los míos son como de tela, entonces es bastante complicado porque tengo que quitarle todo el lodo Ustedes ya lo vieron, tengo que desinfectar, tenemos que desinfectar todos los calipers Para que el color se adhiera bien a lo que es la masa, para que agarre bien lo que es el color, se adhiera Y pues como vieron agarró la lluvia, fueron dos veces, espera que se secara, volvió a secar los portacalipers Se volvió a empapelar, la verdad es que fue un desgorre, así es que es laborioso No es complicado, solamente es laborioso, si tú no tienes una compresora y lo quieres hacer directamente desde tu casa Lo puedes realizar con un Sprite, puedes comprar un satinado en color rojo, en verde o en amarillo Ya va dependiendo del color que a ti te agrade, que a ti te guste Entonces pues no vas a tener ningún problema, si no tienes la compresora puedes realizarlo con un Sprite Y listo, queda bastante bien, sin más que tengan una excelente tarde Algo más que les quería yo comentar, tengan mucho mucho cuidado a la hora de estar pintando Recuerda que si lo estás haciendo con una compresora, la separación son de 5 centímetros Si lo estás haciendo con un Sprite es de 7 a 10 centímetros de separación Sin más que tengan una excelente tarde No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!